Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Se oye en el amanecer un nuevo canto, toda la tierra alegre está nacido el Rey. La esperanza y amor al necesitado, con su paz llenará, su luz brillará y cubrirá la tierra con su infinidad. Celebramos hoy que ha nacido el Rey de Gloria, la fiesta comenzó, toda la tierra una voz. Naciones enteras contemplan su gloria, es el Hijo de Dios y ha nacido ya. Y por siempre su trono todos adoran. Celebramos hoy que ha nacido el Rey de Gloria, la fiesta comenzó, toda la tierra una voz. Oh, 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 oh Su amor ha llegado, ha nacido ya Cada nación cantar al príncipe de paz Admirable eterno no fallará Toda majestad al príncipe de paz Su amor ha llegado, ha nacido ya Cada nación cantar al príncipe de paz Admirable eterno no fallará Celebramos hoy Que ha nacido el rey de gloria La fiesta comenzó Toda la tierra a una hora Celebramos hoy Que ha nacido el rey de gloria La fiesta comenzó Toda la tierra a una voz Ha nacido el rey de gloria Toda la tierra a una voz 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 Gracias por ver el video.